¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould sigue y suma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! ¡Gas ring! ¡Suscríbete al final de ese campeón! ¡Algo en este equipo, esto se ha dado que nadie se sabe si bien! ¡Los dices! ¡Suscríbete al final de nuestro equipo de la plena! ¡Suscríbete al final de estos campeones! ¡Suscríbete al final de nuestro equipo de la Silvina! ¡Señor! ¡Suscríbete al final de nuestro equipo de la tarda! ¡Ceisro! ¡Gar chuta de la tarda! ¿Qué pasa? ¿Qué onda sois? Seguimos aquí jugando en la suma de level. Ahora nos vamos a enfrentar con Tabasil. Está atando con Solan que trata de corroborar el futbol. Así que hacerlo para que no se haga en realidad. Pero tiene atrapado a los familiares de los jugadores. Por eso los jugadores quieren ganar a toda costa. Pero los metimos así escondidillas en la casa del Solan. Y ya tuvimos las pruebas y se las dimos al detective Smith para que lo metiera a la cárcel. Pero pues no sabemos si funcionó o no funcionó. Y en otras noticias, el entrenador Hillman sufrió. Ve que está enfermito. Está enfermito así de su corazón. Se lo llevaron al hospital y ya lo van a operar. Y también el equipo de Italia perdió. El equipo de Italia perdió. Perdió y... Está quebrado por si no ganábamos. Pues el equipo de Italia perdió. Así que nos vamos a enfrentar contra otro equipo en la final. Si es que ganamos, claro está. ¡Los exoterrestres! Ahí está. Ese es Zula. El equipo de Italia perdió. Es un niño. Ahora, voy a enseñarte a la sala. Eso es lo que tenemos que ver. Parece que los pruebas han sido de efecto y vamos a ponerlos a cerrar. Eso también, ¿no? Pues no sé, pero parece que tenemos que jugar contra ellos y ganarles de cualquier manera. No, tenemos que buscar otra evidencia. Señor, quiero ir. Quiero irme aquí. Ahora vamos a buscar a Helio. Vamos, vamos, juntos encontré a Helio y a tu encuentro. Helio. Listo. Ya llegamos, con Helio. Es una especie de laberinto, pero ya estamos aquí. Vamos a que nos de la información. Le fue el que venció Italia a PSR y se mueran técnicas. Así que fue demasiado poderoso. Dame la información, nena. Dámela toda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vamos a jugar o no vamos a jugar a fútbol? Helio, tú pareces mujer. Ya tenemos la evidencia. Tenemos que regresar ahora. Mi coquecita. Te hay mi novia. ¿Tú pareces mujer? ¿Te lo han dicho? Más o menos. Más o menos. Antes vamos a pegar la evidencia al entrenador Smith. Al rival del entrenador. Al detective Smith. Pero antes vamos a ganarles a estos. ¿Alguien te va? ¿Qué se llama? ¿Un lagón terrestre? Es como un acerpie dragón. Es como un acerpie dragón. Es como un acerpie dragón. Estable tiempo hecho a mi papá. Lo he mirado, lo si Envivemos bien. ¿When vemos la verdad? Esperemos que no nos enfriemos con ninguna tarjetita. Ya para que arriesga al Zulank, que el equipo te 500 mientras puede ir tranquilamente. y nos enfrentemos como debe ser hachos 11 contra 11 dando lo mejor de cada uno sin tener miedo de que nos vean a lastimar nuestras familias secuestradas de hecho el Zulan que está realizando experimentos más poderosos como clase de esteroides que aumenta la habilidad de los jugadores y son legales por eso hay que decirle no Zulan no robes y ya va a decir oh rayos y ya al rayos lo siguiente será el partido contra Brasil nos vemos en la próxima al ratos